Dices que de mi ya te olvidaste y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam 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 Pienzas, si yo me quede tranquila y los tengo haciendo fila Mientras que tu intentas dar pam 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 Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave Esa calentura y un trateo lavaje Que tú en ese vuelo no tienes pasaje Esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te puse y tenga que mate No creo que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamante Mi vida cambió y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Mientras sé que entré en depresión y yo viviendo pena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió el tema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensa, si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, 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 mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya no entra tu llave Esa calentura y un trate al lavaje Que tú en ese vuelo no tienes pasaje Esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la quemate No creo que puedes comprarme Ni con cartera, ni con diamante Mi vida cambió y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Mientras que entré en depresión y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió Benzema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensa Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave Esa calentura y un trateo lavaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló y te lo dije yo Y cama suena y suena Y cama suena y suena Te pusiste en la quémate No creo que puedes comprarme Ni con cartera en mi con diamante Mi vida cambió y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión y yo viviendo plena Sentieron que estaba sola y me estalló el Instagram Hay un DM que escribió Benzema Mi cama suena y suena y mi cama suena Mi cama suena y 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 suena